Bueno gente, antes de empezar el vídeo, dos cosas. Lo primero, sé que es muy largo, pero tenía mucho material. Fuimos a la Survivor con dos cámaras y había cosas que no podía desperdiciar. Lo he hecho lo más al menos posible, después de tener más de 6 horas de grabación, o sea, creo que está bastante bien. Y también dar las gracias a Nasdaq, porque bueno, Nasdaq tendréis su canal y su Twitter en la descripción. Aparte de ella, comenta guías en Guidas Tácticas SP. Bueno, pues yo puse por Twitter, tal, que necesitaba un favorcillo de voz y tal, y ella se ofreció. Y la verdad chicos, Nasdaq es una actriz de doblaje increíble, tiene una voz espectacular. Os dejo su canal para que veáis, porque hace muchas locuciones y sube doblajes a su canal, aparte de juegos. Pero es que a mí la voz de esta chica me parece putamente increíble, así que la recomiendo 100%. Y además es una voz que a mí me gusta mucho escucharla a la hora de relajarme. Lo he dicho, Nasdaq, muchísimas gracias, y os dejo con el vídeo sobre el zombi, que este año está súper guapo. Lo he dicho, hasta el próximo vídeo gente, os dejo con esto. Chao, chao. Después de un año, después de lo sucedido, todo ha vuelto a la normalidad. Este año estábamos celebrando el cumpleaños de un gran amigo. Estábamos de risas, estábamos tomando algo. Incluso íbamos a salir por la noche a la plaza del pueblo para celebrar que estábamos vivos después de la masacre del año pasado. Realmente, jamás esperaba que la historia se volviera a repetir. Que pudiera volver a pasar algo así. Como dije el año pasado, piensas que solo pasa en las películas, pero no es así. Vamos con Vaca. Vamos. Vamos a intentar todo el cumple, ¿no? Claro. Pues mucho más. Esperemos que sea mucho. Mucho más, pero no es como... ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué lajo? ¿Tú con pantalones cortos? Sí, me parece que hace 15 años, por lo menos. No lo he hecho. ¿Qué le digo? No, 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 no. La verdad que sí. Bueno, hoy me han dicho que hay un evento ahí en la plaza del camelo, de esto, de cómico, de risas y tal. ¿Cómo pasa luego? Sí, sí, a ver, vamos a estar en la ciudad. Sí, a ver, vamos a estar en la ciudad. ¿Cómo nos pasa? Vamos a estar en la noche. A ver, vamos a poner todo, moco. Esa noche pintaba muy bien y en casa de mi amigo, entre copa y copa, no vi el móvil y tenía varias llamadas perdidas. Y cuando vi el bufón de voz, me encontré con esto. Hola. Mira que ya estoy por aquí, pero no apareces por ningún lado ni me coges el teléfono. Y ya sabes que odio dejarte mensajes en el puto contestador. Me estás preocupando. ¿Dónde estás? Espero que no te equivocarás de dirección. Hemos quedado en la plaza de Navalcarnero, no en la Giralda ni en Plaza de España. Bueno, que te espero aquí. Venga, hasta ahora. Hola. Te llamo otra vez porque ha pasado una hora y sigues sin dar señales de vida. Me estoy cabreando. Y no sé por qué razón la gente está muy agitada. De vez en cuando se oyen gritos a lo lejos y... Ya he visto a varias personas por delante de mis narices correr súper angustiadas. Pasa algo, pero no sé el qué. No sé nada. Hay mucha confusión. ¿Ven ya? Por favor, contéstame. Por favor. Ha habido un ataque. Un señor anciano estaba tomando el café en una terraza cuando, de pronto, ha salido una mujer del bar. Y se ha vuelto completamente loca. Ha pasado tan rápido. Se ha balanzado sobre él. Y le ha arrancado un pedazo de carne del cuello. ¡Ay, Dios mío! No dejaba de intentar morder. Incluso cuando han intentado inmovilizarla. Y muchos de los que han intervenido se han llevado un bocado. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¿El señor se ha levantado? ¿Cómo puede ser? Tiene los ojos en blanco. Y una especie de baba negra en la boca. Ha mordido. ¿Alguien ha mordido? ¿Alguien tengo que colgar? Estoy escondida en un bar junto a otras cuatro personas. No sé cuánto aguantaremos. No había forma de detener a esas cosas. Han empezado a aparecer de la nada. Ha muerto tanta gente en un instante. Estoy empapada en sangre que no es mía. Ojalá estés bien. Si escuchas esto, yo... No. 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 ¡Gracias! 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 Estara alerta, eh ¿Está alerta? ¿Estás alerta, eh? Tranquilo, no, tío. Pero yo me lo sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos allá en la esquina de esta! ¡Venido para acá! ¡Juanjo! ¡Cariño! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¿Qué viene? ¿Qué? ¡Si no viene nadie! ¡Que la gente está flipando! ¡Tranquilo! ¡La llevo encendida y apagada! ¡Y se apaga arriba! En este caso no corráis, porque los van a pillar. Cuidado con los garajes. Cuidado con los garajes. Cuidado con los garajes y las portecillas. Este garaje está medio abierto, más rollo, ¿eh? ¡Pullado con los garajes! ¡Pullado con los garajes! ¿Sí? ¡Atentos, eh! El año pasado te daba uno de la organización un papel Tira para allá, vamos para allá No, es que, a ver, lo que te está avisando es que aquí va a haber un código en una estatua o algo Aquí va a haber un Z, míralo Os lo he dicho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Callejón, callejón! Vamos a entrar a la vuelta por aquí Espera, ya vamos a ir, tenemos con más gente Mira, ahora te digo una cosa, hasta que no pase una hora o por ahí La gente aquí está amontonada, la gente se está volviendo loca Lo mejor es que nosotros encontremos un sitio y esperamos un poquito Bueno gente, yo que sé, no sé ni qué hora es Esta no está siendo muy, muy complicada Son las 12 y 36 Y se está haciendo muy complicado porque hay unos códigos que no funcionan Y muy complicado Entonces vamos a ver si continuamos No llevamos nada de juego prácticamente Llevamos una hora y media apenas Y las curas se están haciendo muy complicadas porque no son como el año pasado Y estos cabrones se están riendo de mí Saludad Continuamos gente Está molando, mola bastante Y nada, a ver si encontramos un chino para comprar agua hacía porque estoy seco Ahora no vemos No, 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 se ha parado Se ha parado, se ha parado Se ha parado ahí Ahí está el chico El chico está sentado ahí Cuidado que al lado hay un Z Está el chico que está ahí sentado ahí en las escaleras El de la prueba Pero justamente el pasillo de al lado hay un Z de blanco Cuidadito Estamos aquí muy opuestos Vuestro Z vuelve Vuestro Z vuelve Y aquí como no salgáis pronto Os van a acorralar Os veo, os veo Aquí, mira, mira para adelante Mírame, por allí Vienen hordas Por allí vienen hordas Vamos para acá El matadero Pero el de la prueba sí, el de la prueba sí ¡Saco! Pues eso es acojonado, eh No pasa nada Cuidado, eh, cuidado Si pasáis, pasáis Que hayáis sentado, cabrón No, pero si están ahí sentados en frente de la zombie Que están ahí Hay que coger un trocifijo No, si ya lo hemos hecho Si veníamos para acá Ya salta la zombiesa Ah, bueno Si no te da el niño Nos pasa una herida Y se va a tomar conmigo Y ya Voy, voy Despacio, despacio, despacio Estoy de otra vuestra Vale, tranquilo Te veo No, no, no No, no, no No, no, no Mira, mi primo ¡Coño! ¡Coño! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sabía que venía ¿Qué tal? Sabía que venía Bien, bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien ¿Cómo vais? Pues mira ¿Habéis cogido algún código ese? Uno, pero no funciona ¿Dos colas? El de ahí no funciona ¿No, pero a ver ¿Cómo que no funciona? ¿Pero lo escaneáis? Lo escaneamos Y nos han dicho Que es que hay un enlace debajo Hay que ponerle Pero hacerle fotos Si le hemos hecho Pero que no hemos pillado La hemos cortado mal Claro, pero ¿por qué no te funciona el escane? Porque no El código no funciona Y debajo del código Hay un enlace web Es que yo lo he hecho Me he descargado una aplicación Para... Si ¿Pero te lo leo o no? Si, cuesta Cuesta que los lea Esa es la que tiene Cuesta que los lea Un montón, eh O sea, tienes que tirarte Un ratito Porque luego te sale Y luego te sale Si Pero que lo queremos volver a hacer Porque no... Porque no... No hay mucha gente No hay mucha gente No hay mucha gente No hay mucha gente Cuando lo hemos hecho nosotros No había nadie Pero aún así... Hay mucha gente ahora Pero primero hay que coger los tres Y te dice algo Y te da la ubicación No te van los tres No te da la ubicación En la calle San José Sí Pero escucha A pasar de esto Irnos a la calle San José Ahí está la ubicación Y ya está A pasar del código Y el San José ¿Qué hace? Te dan las pruebas Ahí supuestamente está la primera prueba Claro, no sabemos si a la falta Pago los juegos Sí, el ánimo que coge Los tres juegos por el mismo modo Sí, tiene que ser con el mismo Muy grande, ¿no? Sí Vamos a hacerlo bien Ya que está muy mal Vamos Venga Es que yo no sé si luego Los pedirán para algo Es que yo no lo estoy llevando ahora, ahí ¿Lleváis walkie vosotros? Es mejor que haya gente No Es mejor que haya gente Porque hay tres zombies Tres o cuatro zombies normalmente Y así la gente los distrae Se va a correr otra que uno Son fáciles Y ya Sí, sí Si hemos estado nosotros ahí Si lo hemos visto Lo que pasa en el final Hemos sacado Bueno, vamos para allá Bueno chicos Luego nos vemos Este es el segundo año ¿Qué repito? No sé no es el primero Pues mola un huevo Ya está la segunda Bueno, luego nos vemos Nos pegamos un toque Con lo que sea Suerte Vamos al Lorenillo Venga Vamos para allá Vale chavales Venganos aquí Estamos aquí cerca ¿Vale? ¿Loren vas o no? Vamos Tranquilos Tengo que distraerle Para que el Loren coja el código Tío ¡Lorenzo! ¡Eh, eh! ¡Siempa! Vale, tranqui Sí, los tengo a los dos mirándome Van a venir a por mí Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Que van a venir a por mí Que los estoy distrayendo Pero Ya miro a los dos Loren, ¿la has cogido o no? Ya, ya ¿La has cogido a Loren o no? ¿Pero lo tienes o no? Vale, vamos Venga Vamos otra vez Venga Hay que volver a intentarlo Venga ¿Dónde estás, Loren? ¿Dónde estás, Loren? Vamos Vamos Loren, ¡eh! Loren ¡Loren! ¡Loren! ¡Lorenzo! ¿Quieres el código o no? ¡Vamos, tío! ¡Venga, vamos, ven! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, ya está! ¡Ya tenemos la página web! ¡Ya tenemos la página web! ¡Vamos, vela! ¿Vale? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, venga, ven! ¡Sí, sí! ¡A mí me está mirando igual! ¡Se van a quedar ahí los dos y empiezan los dos como a hablar! ¡Y me van a venir a por mí! ¡Eh! ¡Claro, pero si estamos ahí, si yo no tenía ahí! ¡Ya verás cuando lo...! ¡Acuarte para Rubén! ¡Al el frontal! ¡Loren! ¡Acuarte para! ¡Eh! ¡Nubén, se para aquí, va arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Hombre, ya verás! ¡Si los tengo grabados, a mí...! Aquí estamos intentando... ...intentando el código BIDI De momento, la cosa está tranquila, por esta zona Tampoco conseguimos las pruebas Hay que andar con cuidado ¿Tienes miedo? ¿Qué tal, chavales? ¿La organización no se ha dado un código BIDI que no funciona? Vamos a buscar otro código BIDI, este no funciona Acá, acabamos de empezar, a los niños... ¡Eh! Este equipo, a ver, que sopea... ...cabrones... ¡Ojo, ojo! La resistencia... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! Sí, suben dos, suben dos, ¿eh? Suben dos... Suben dos... Suben dos... Suben dos, 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 sub A la izquierda quedó para abajo Que está ahí, que está ahí Perdona, perdona, eh Corriendo No van a acorralar, eh No van a acorralar Sobre nuestros pasos, vean, que viene, que viene, que viene Que no corren, que no corren Que no corren, que no corren Que no corren Vale, vale No corre, no corre, las sordas no corren Las cordas no sorden Y si en vez de estar así nos vamos escondiendo para que no vengan para acá Las sordas no corren pero ya van siendo muchos, ya es una alta hora y acorralan Por eso cuando vayáis por una calle mirad todos los lados porque os acorralan Pues no te sé decir ¿Dónde estáis? Vale, te veo Vete para acá Son un montón, son un montón Se van, se van, se van Vale, se van, se van, vale, vale Se van para allá, se van para allá Se están yendo para allá Se están dando la vuelta, se están dando la vuelta Cuidado que se da la vuelta, eh Míralo, mirad cómo corren Es que se lleva así toda la noche, eh Lleva así toda la noche Que vienen, que vienen Cuidadito No te veo, ¿dónde estás? Estamos Están por ahí, están por ahí Vale, vale, vale Os vemos arriba Azul Juanito, hemos subido el calle arriba Hemos subido el calle arriba Donde estábamos Pues hemos subido para arriba Sí, pues sube para arriba Donde están las mesas de bar Aquí hay una terraza Pues más para arriba Que bajemos Pero ¿sabes dónde te digo? ¿Dónde estaban los bares? En esa calle un pelín más para arriba Vale, Azul Nos quedamos aquí Vale Claro, y nosotros nos hemos desempeñado para acá ¿Y el Loren, dónde está? ¿Y el Loren? Cuidado, que os hayan respetado, eh Cuidado, que os hayan respetado, eh Cuidado, que os hayan respetado Son ya Cuidado Cuatro Y treinta y uno Juanjo, va a ir seta Juanjo, va a ir seta O sea, aquí Quinta Una placa Que lleva hacia ti el seta Y por aquí hay un zombie Que está poniendo a raya A todos Que vas en camiseta A ver si lo conseguimos ver Y es que ya te digo Que es que es brutal O sea Un zombie Un zombie Un zombie Un zombie De los que corren mucho No sé si os llegaréis a alcanzarlo No nos podemos acercar más Porque yo personalmente No me estoy poniendo mucho Porque no puedo ¿Vale? Pero ¿Dónde está el seta? No sabemos dónde está Ah, sí, mira Aquí está en la rotunda Está cogiendo gato Está cogiendo gato A ver Cuidado Juanito Bueno gente Simplemente deciros Que bueno Que si habéis llegado Hasta este punto del vídeo He dado las gracias Por verlo Por supuesto Este año Ha sido un pelín más largo Tenía mucho más Vídeo grabado Mucho más material Éramos dos cámaras Yo llevaba una Y en algún punto del vídeo Habéis visto La cámara de Juanjo Incluso sale hablando así Tipo vlog Y dar las gracias también A bueno A Nasda Por haberme Pasado Haberme hecho ese audio Haberme locutado Mejor dicho Recordaros que Bueno Porque no lo conozca Os dejaré su enlace Su canal Y su tutel de la descripción Nasda es una actriz de doblaje Fantástica Tiene una voz increíble Y sinceramente Gracias por Echarme un cable Con ese relato La verdad es que yo Ni le dije texto ni nada Le dije lo que quería Y ella supo Supo plasmar perfectamente Lo que yo quería Poner en el vídeo Así que bueno Ahora veis a ver La ceremonia final A mi me cogieron A las 5 y 20 de la mañana Ya porque ya me acorralaron Una horda Nos pilló En medio de Navarcanero Una horda de más de 60 zombies Me acorralaron Me pillaron El año pasado no Este año si Así que Poco más gente Espero que os haya gustado el vídeo Y os dejo con la ceremonia final Hasta luego Y ahora Para terminar la noche El tributo que empezó Al principio Se cerrará de la misma manera Con muerte Ahí va la noche ¡Aguense, Quique! ¡Aguense, Quique! ¡Aguense, Quique! ¡Au! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!